Gracias por haber venido hoy Bueno, pues en nombre de todos queremos hacerte regla de esta pequeña placa Soy de algún 16 Un pequeño detalle simbólico y en agradecimiento por tu trabajo y por tu obra Muchas gracias Aquí detrás falta la pantallita de créditos Hay mucha gente para eso Y también 1982 Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias.